Anoche se volvió a colmar la copa Pero esta vez no dije nada Tanto decir para aguantarlo todo Y sentir como me voy perdiendo solo Miento cuando te perdono Siento que me desmoronó He perdido la cabeza y cometí el mismo error Miento cuando te perdono Siento que me desmoronó He perdido la cabeza y cometí el mismo error Anoche se volvió a colmar la copa Pero esta vez morí por dentro Me resigné a mirar el viento Y me resigné a olvidar Miento cuando te perdono Siento que me desmoronó He perdido la cabeza y cometí el mismo error Miento cuando te perdono Siento que me desmoronó He perdido la cabeza y cometí el mismo error Miento cuando te perdono Miento cuando te perdono Siento que me desmoronó He perdido la cabeza y cometí el mismo error Miento cuando te perdono Miento cuando te perdono Siento que me desmoronó He perdido la cabeza y cometí el mismo error Anoche se volvió a colmar la copa